Cuenta de Facebook Ads inhabilitada, suspendida o limitada es una de las advertencias que todos aquellos que hacemos Facebook Ads o publicidad online no queremos que llegue en nuestras vidas. Esas advertencias las odiamos porque normalmente limita nuestra capacidad de poder hacer pauta publicitaria dentro de esta plataforma de anuncios que es tan utilizada. En este vídeo te voy a contar tres claves que te van a ayudar a evitar el problema o solucionar el problema de ser el caso que ya lo tengas. Yo soy Ligia Alviar y en este canal hablo de marketing digital y negocios online. Me gusta mucho contestar preguntas de lo que la gente me escribe a través de los comentarios en sus vídeos o directamente a mi cuenta de Instagram Ligia Alviar que te la dejo por aquí para que me sigas también por ahí. Hay una de las preguntas que últimamente ha venido mucho a mí es Ligia tengo problemas en mi cuenta publicitaria o tengo problemas en mi business manager está inhabilitado, está limitado o tiene algún tipo de restricción que básicamente es la advertencia roja que te sale que te dice que algo no puedes hacer o que no tienes permiso para poder utilizar algún activo tuyo o algún activo de un cliente. En este vídeo te voy a contar tres cosas que tienes que hacer para tratar de evitar o solucionar este problema que nos molesta muchísimo, la verdad que hace que Facebook a veces sea odiado por muchos, no te voy a mentir, yo mismo lo odio, así que te voy a contar esas tres estrategias. Número uno, tener tu información de tu business manager al día y tener todo como frontalmente claro para Facebook. ¿Qué significa esta información? Dentro de tu business manager vas a ir a la parte de información de cuenta y vas a registrar tu nombre de negocio, tu dirección, tu teléfono, tu mail, lo vas a verificar ese mail y la información fiscal. De esa manera tú vas a quedar ante Facebook que eres un negocio serio y vas a bajar las probabilidades de que te inhabiliten la cuenta del business. Si ya te la han inhabilitado o te la han restringido o tienes algún tipo de advertencia normalmente lo primero que hace Facebook es pedir un documento habilitante y esto es lo que va en el punto número 2. Si ya tienes ese problema y te pido un documento y que te verifique que realmente eres tú porque dice que es un problema de seguridad, siempre es un problema de seguridad y que por nuestra seguridad y bla bla bla, entonces nos va a pedir que mandemos un documento que certifique que somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay dos tipos de documentos que certifican que somos nosotros. Uno, los que tienen que ver con el negocio, es decir, toda la información que puse en el paso número uno y dos, toda la información que nos diga que somos nosotros mismos, o sea, nosotros personas. Imagínate, yo tengo un negocio que se llama ABC y tengo mi cuenta personal de Liz y el Viagra. Entonces, hay veces que nos pide certificación es de ABC, del negocio. Entonces, la información que tenemos que enviar es algún documento de impuesto de nuestro país donde diga que esta empresa existe, que es real, etcétera, etcétera. O hay veces que nos pide información de la persona que está atrás de ese business manager, de quien maneja. Puede ser de una o de varias personas. Entonces, lo que te voy a decir es que ahí tienes que mandar un documento de identificación tuya. La primera cosa que tenemos que saber en este punto es definir cuándo nos piden de empresa y cuándo nos piden de persona. Cuando nos piden de persona, que es lo más común, normalmente nosotros los latinoamericanos enviamos nuestro código de identificación de nuestros países, nuestro ID, no importa el que país sea. Y este no es como muy bien visto por Facebook y pasa que muchas veces envía este documento y Facebook aún no nos cree que somos nosotros. ¿Cuál es el documento que tú deberías enviar para poder decir que efectivamente eres tú y que Facebook te crea? Es una fotografía o un escaneo de tu pasaporte. Esto es importantísimo, importante, importante que lo tengas y que puedas mostrarlo. Entonces, ahí el proceso es muchísimo más rápido. El punto número 3 es tener mucho, mucho cuidado hoy en día con el tema de cuando un anuncio no te lo dejan sacar, porque violas las políticas de los anuncios de Facebook. Si ya te salió que el anuncio no cumplió las políticas, por más que tú no entiendas cuáles son las políticas o porque en realidad es una equivocación de Facebook y tú pides una revisión manual y en la revisión manual ahí te lo aprueban, igual ese anuncio está como con una pequeña advertencia, ¿ok? Incluso si te lo aprueban de manera manual, o sea, te lo manejan una persona. Entonces, si tú estás con esta campaña, por ejemplo, prendiendo y apagando, porque es una campaña continua, cada vez que prendes y apagas es como que volviera el filtro de ese anuncio y si estás prende y apaga, prende y apaga ese anuncio o estás haciendo alguna modificación en ese anuncio constantemente, Facebook es como que te vuelve a revisar, te vuelve a revisar la máquina, no la persona. Entonces vuelve a tener la advertencia. Muchas de esas pequeñitas advertencias hacen una gran advertencia y hacen que el administrador de anuncios como tal tenga como que una luz roja y por cualquier cosita te lo inhabiliten, te lo suspendan, te lo limiten. Así que es importante que sepas eso. ¿Qué es inhabilitar? Definitivamente que inhabilitar es que tú no puedes hacer nada, es como que todo te aparece en gris, no puedes modificar nada, no puedes aprender una campaña, no puedes hacer una segmentación, no puedes utilizar activos, nada. ¿Qué es limitar? Limitar es que ahora es un paso previo, que antes no existía, antes era como que o blanco o negro. Ahora hay un gris en el que te dicen que vas a poder utilizar tus cuentas parcialmente, pero no puedes tener acceso a todo. Por ejemplo, a veces nos ha pasado que si tienes un promedio, qué sé yo, de gasto de 10, 15, 20 dólares, 25 dólares diarios, te dicen su cuenta publicitaria o sus cuentas publicitarias dentro de su business no van a poder gastar más de 25 dólares diarios. Eso es una limitante. O también otra de las limitantes que hemos visto muchísimo ahora que dan a las cuentas publicitarias de los business, a veces a una, a veces a todas, es que no podamos utilizar los públicos personalizados de una lista de clientes. Ese botoncito comienza a salirte en gris y no puedes subir una base de datos de clientes en el formato CSV. Así que esto es una limitante y es importante que vayamos distinguiendo esas diferencias. Hay bloqueos, bloqueos de cuenta publicitaria, hay bloqueos también a título personal, que son los más graves, porque si es a título personal, si tú te encuentras en diferentes business o eres una persona que maneja diferentes negocios, no tuyo, sino de clientes, probablemente tú mismo no vas a poder entrar a ninguno de los business de tus clientes a hacer ninguna modificación. Imagínate si eso es lo que tú vives. Hoy en día es un problema muy importante. Las tres cosas que te he dicho el día de hoy tienen que ver con tratar de o bajar la probabilidad de que eso pase o tratar de solucionar cuando ya ha pasado. Pero como paréntesis, eso es otro tema. Una de las recomendaciones finales que te voy a dejar en este vídeo es no puedes depender tus campañas o tu estrategia de una sola entidad de administración de anuncios, es decir, de Facebook y de Instagram. Yo te recomiendo que aprendas a manejar publicidad en otras plataformas. En Google funciona muy bien. YouTube, si haces remarketing, me encanta el display, el search en algún tipo de negocio es importantísimo. El TikTok Ads, si te encuentras en algún país que ya permite hacer anuncios en TikTok, deberías sí o sí hacerlo. Hay otras plataformas como LinkedIn Ads, hay Pinterest Ads, hay muchos otros lugares donde tú también puedes hacer una plataforma y no solamente depender de la de conseguir leads o clientes a través de Facebook e Instagram. Diversifica y aprende a hacer otro tipo de campañas. En la parte de abajo te voy a dejar el link del curso de YouTube Ad Experts que nosotros tenemos para que comienzas a dar los primeros pininos en publicidad de Google. Si es que no conoces nada, ese es curso súper como de cero a hacer publicidad en YouTube o en videos, lo puedes hacer ahora mismo. Te lo recomiendo que sí o sí lo hagas. Y si quieres saber más información o recibir más contenido gratuito dentro de todo lo que yo hago, que el canal YouTube, que Instagram, que el podcast, etcétera, puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram donde tenemos una comunidad y estamos enviando constantemente mucho contenido para que tú aprendas de marketing digital y negocios online. Yo soy Ligia Alvear y nos vemos hasta el próximo video.